Bienvenidos al podcast del 25 de agosto de 2023. Hoy se conmemora la invención del telescopio por parte de Galileo, que sirve para mirar objetos voluminosos como el ego de Pedro Sánchez. Vamos a ver las noticias del día. Algunas guardan relación con rubiales, que estaréis aburridos del tema, pero lo que ha ocurrido es que van a utilizar la Fiscalía desde el Gobierno para ir contra él. No que la Fiscalía opere de oficio, sino que el Gobierno va siguiendo un poco la ruta que llegan desde unos años para aquí. Van a hacer uso de su poder, van a pasar por encima de los mecanismos y los resortes que tiene el Estado para que haya cierta separación de poderes para conseguir un resultado, que en este caso es la dimisión de rubiales que ya he dicho hoy que no iba a dimitir. Y también vamos a hablar de economía. Tenemos dos noticias. Vamos a hablar de política internacional. Deciros que una de las noticias, por cierto, es que Italia ya ventaja a España en varios indicadores. Vamos a hablar de Irene Montero, que además ha protagonizado un enorme escándalo superior a los ataques a rubiales, que ella intenta desviar la atención a ello, pero es que ha pasado una cosa muy grave que lo vais a alucinar cuando lo veáis. Vamos a ver también noticias relacionadas con el Partido Popular, porque está feándole al PSOE que le hayan cedido diputados a Esquerra para que tengan ya Junts, para que tenga un grupo parlamentario propio en el Congreso y con ello cobren subvenciones. Pero es que resulta que el PP también hizo lo propio con el PNV. Y vamos a ver a dos de esos del PSOE bueno que dice Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, a ver si son tan buenos como nos está comentando. Y para empezar, vamos a empezar con el magnánimo, con el magnífico presidente del gobierno, Pedro Sánchez el Hermoso. Sánchez condena a España a la falta de médicos. La nueva oferta garantiza la desaparición de especialistas. Recordad que siempre nos repiten que pagamos impuestos para la educación, la sanidad y las carreteras. Bueno, la educación ya sabemos que brilla por su ausencia en este país, lamentablemente. Lo que sí que tenemos son toneladas de adoctrinamiento. Las carreteras van a tener peajes, a pesar de que ya hemos pagado impuesto de circulación, impuesto de matriculación, impuestos del combustible. Y en cuanto a la sanidad, pues la están desmantelando. Ya habíamos visto que habían sacado de la seguridad social varios medicamentos, varios de los cuales eran bastante necesarios. Hemos visto también cómo han bloqueado la ley ELA, que para eso por lo visto no hay dinero. Y ahora tampoco hay dinero para los especialistas. Si hay dinero, para que donen dinero a los Marruecos, valga la redundancia, dinero para donar dinero. Hay dinero también para los chiringuitos de género. Hay dinero para los sindicatos de pelagambas. Para todas esas cosas hay dinero también para las embajadas catalanas, pero por lo visto para sanidad no. O sea que la próxima vez que un youtuber se vaya a Andorra, que un programador se vaya a Portugal, que una empresa se traslade a Holanda, que un ingeniero se vaya a Alemania o cualquier otro caso similar, y salga un tonto diciendo que el dinero es para la educación y la sanidad, recordadles que este gobierno, si en algo ha recortado precisamente, es en lo que dicen que ellos cuidan. Como si fuese solo patrimonio de ellos, ¿no? El CSIF denuncia la necesidad de crear plazas de formación sanitaria especializada en función de las necesidades reales del Sistema Nacional de Salud. Esto comparado con que haya traductores en el Congreso de los Diputados para que pueda ir alguien allí a hablar en silbo gomero, pues ¿dónde va a parar? Ya sé que los idiomas que van a estar son el gallego, el euskera y el catalán. Es un chiste. Permitidme hacer humor. Dentro de las desgracias que tenemos, un poco de humor no está mal. Cronómetro en marcha para la generación de un grave déficit de médicos en España. El principal sindicato de la función pública ha sacado a la luz la comparativa de los datos que revela que el gobierno acaba de autorizar una orden de creación de plazas de médico que aboca sí o sí a la falta de facultativos en España. Y es que Sanchez ha convocado una séptima parte de las plazas necesarias según los cálculos de déficit de médicos existente. Y aquí he de decir una cosa. O sea, sé que faltan seis séptimas partes de los médicos que hacía falta contratar. Bueno, ¿sabéis qué ocurre? Yo lo voy a sentir mucho por aquellas personas que van a perder capacidad de servicio y lo voy a sentir muchísimo también por todos aquellos médicos que no son como los que voy a nombrar. Pero lo cierto es que durante otros gobiernos que no eran del PSOE muchos médicos y enfermeros se dedicaban a salir las batas blancas amenazando con suspender servicios para paralizar el país y que puedan crear relato de que ese gobierno era legítimo, que tenía que volver el PSOE, que con el PSOE las cosas van mucho mejor. Y también recordaréis que cuando estábamos en plena pandemia únicamente en Madrid protestaban porque ahí estaba Isabel Díaz Ayuso, el gobierno del PP soportado por Vox, que salió electo el 4 de mayo, el anterior al que tenemos ahora. Entonces me dan pena los que me tienen que dar pena. Me dan pena aquellas personas que les van a dar cita para dentro de varios meses y que necesitan atención ya y aquellos médicos que son decentes y que no se dejan politizar. Pero también he de decir que para todos aquellos médicos que estaban más empeñados en hacer política que en salvar vidas, pues lo siento mucho pero ninguna pena. A disfrutar de lo votado. Igual que yo me tengo que fastidiar de lo votado para muchas otras cosas, creo que ellos también. El aumento de plazas de medicina aprobado por el gobierno no solucionará el déficit de especialistas. El sindicato de SIF insiste en la urgencia de firmar un pacto de estado por la sanidad que solucione la grave situación del sistema nacional de salud. Y ese pacto de estado con quien hay que firmarlo. Porque claro, ves el panorama que tenemos ahora de formaciones políticas a las que hay que aguantar. La central sindical independiente y de funcionarios, el sindicato más representativo de las administraciones públicas, denuncia que la creación de 706 nuevas plazas de medicina aprobada por el gobierno en funciones no soluciona el déficit de especialistas del sistema nacional. Es que el gobierno está más ocupado con otras cosas. El gobierno está más ocupado, por ejemplo, en ordenar a la fiscalía que vaya contra rubiales. Porque un pico es asunto de máxima relevancia. Todos los políticos están hablando del tema. Debe de ser que es lo fundamental y lo más necesario de todo lo que tenemos ahora mismo. Y continuando con noticias que afectan al gobierno en funciones, vamos con Irene Montero, de quien vamos a hablar largo y tendido. Acordaos de que según Irene Montero, aquello de que iba a haber escarcelaciones o que iba a haber rebajas de condenas eran un bulo de la extrema derecha. Y recordad también que ella dice que antes de que llegaran las feministas, pues que en España las mujeres estaban muy oprimidas, que imperaba la cultura de las agresiones. Acordaos de ella en el Congreso vociferándole eso a la oposición. Que las mujeres no eran respetadas. Bueno, prácticamente no deberían de poder trabajar ni tener una cuenta de banco sin la autorización del marido. Supuestamente era un país malísimo, aunque figurábamos como el quinto mejor país de todos los países que hay en los rankings que se empleaban para ver el grado de igualdad. Pues resulta que uno de los agresores, ya sabéis que más de 100 han sido escarcelados, beneficiados por la ley de Irene Montero, ha vuelto a intentar agredir a una mujer en dos hermanas. Yo veo aquí responsabilidades. ¿Qué queréis que os diga? Un agresor reincidente escarcelado por la ley Montero intenta volver a agredir a una mujer en dos hermanas. Pero seguramente Irene Montero no entone el mea culpa. Irene Montero no se disculpe. De hecho, daos cuenta de que luego, bueno, no he traído la noticia porque eran muchas las que había para comentar hoy, pero se hacían eco en los medios, que justamente hoy, justamente hoy, muy oportuna, Irene Montero ha sacado pecho de la ley del solo sí es sí con la problemática de Rubiales. Qué coincidencia. Es bastante, pues, bueno, ya os podéis imaginar cuando lo haya visto esta mujer de dos hermanas, Irene Montero sacando pecho por esta ley, cuando su agresor debería de haber estado preso, pues ya podéis imaginaros la gracia que le hace. Irene Montero evidentemente no hará ningún tipo de autocrítica. Irene Montero no pedirá perdón. Irene Montero seguirá encantada de haberse conocido poniéndose medallas a ella misma, en casos que deben de ser de primer orden como lo de Rubiales, que es de lo único de lo que hablan últimamente. Un agresor que fue escarcelado por la ley Montero intentó agredir otra vez el pasado lunes en dos hermanas en Sevilla. El hombre de 58 años golpeó a su víctima con un palo en la cabeza para intentar agredirla. Sin embargo, y afortunadamente, la mujer logró escapar y denunciar los hechos ante la Policía Nacional. El hombre ya había sido condenado por otra agresión en 2015 y salió hace unas semanas beneficiado por la ley del solo sí es sí, conocida como Lee Montero. Curiosamente, Irene Montero celebraba este mismo viernes, es decir, hoy, a través de sus redes sociales, el primer aniversario de esta ley, que recuerden, ha beneficiado a unos 1.200 agresores y escarcelado a más de 100. Y aquí tenéis el tuit que os mencionaba antes, que se habían hecho con otros medios también, como Oquidiario. Justo hoy, hace un año, aprobamos la ley del solo sí es sí, que puso el consentimiento en el centro y la garantía integral del derecho a la libertad sexual. Bueno, es que antes de Irene Montero no había ninguna garantía de las mujeres de vivir su sexualidad con libertad. Y eso de que se pone el consentimiento en el centro, el consentimiento siempre fue la columna vertebral. Porque si no hay voluntariedad es cuando hay una agresión. Pero Irene Montero ha inventado la rueda y también ha inventado el fuego y ha descubierto América. Todo eso lo ha hecho Irene Montero. Antes de ella, las mujeres no podían votar, no podían hacer absolutamente nada. ¿Por qué no he traído la otra noticia? Bueno, porque ya la podía comentar yo por encima de Irene Montero bastante más. Porque Irene Montero hoy no ha estado quieta. De hecho, luego vamos a ver incluso un tuit de Irene. Y es que Abascal ha exigido a Sánchez que hay que dimitir. O como poco, asumir algún tipo de responsabilidad. Después de que, gracias a la escarcelación de la ley del solo sí es sí, aprobada por cuatro diputados del Partido Popular, por Podemos, por PSOE, por todo el bloque independentista y por Ciudadanos, el extinto Partido Ciudadanos, por Inés Arrimadas, que luego salía condenando la ley, pero bien que votó a favor. Únicamente Vox y parte del Partido Popular votaron en contra de una ley que por otra parte es un sinsentido y que por cierto voy a aprovechar para decir que esta ley nos centramos mucho en el aspecto de que permite reducir las agresiones, o sea, reducir, perdón, las condenas a agresores y también que los que sean condenados a través de esta ley tengan penas más blandas que las que había. Pero es que aparte es una ley que criminaliza al varón. Nos centramos en el problema de cómo afecta a las mujeres con un buen criterio, porque es una ley mala en ese aspecto, pero aparte es que también es mala para los hombres. Solo ha sido buena para los agresores. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha exigido este viernes la demisión del jefe del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, después de conocerse con un escarcelado por la ley del solo sí y así, aprobada hace justo un año por su ejecutivo, ha intentado agredir a una mujer en dos hermanas. Y bueno, no vamos a profundizar más porque la noticia en cuestión ya la conocéis, que la hemos visto hace un momento. Pero decía que es que Irene Montero ya ha sido reincidente, que es que ha sido noticia, pero por partida doble y triple y cuátruple. Porque Irene Montero es especialista a meterse en berenjenales. Y lo más grave de todos, que Irene Montero habla mucho del patriarcado, de la misoginia, del machismo. Dice que sufre violencia política y todavía no se da cuenta de qué dos hombres la están maltratando a ella. Igual maltratar no es la palabra correcta. Voy a afinar un poco más. ¿Qué dos hombres la están utilizando? La están utilizando como un escudo humano. Uno de ellos es Pedro Sánchez, que la emplea de señuelo para que se lleve los golpetazos de la prensa y al irse de rositas. Y el otro, que debería de ser especialmente revelador para Irene Montero, amiga, date cuenta, es Pablo Iglesias. Una persona que no ha tenido ningún reparo en exponerla, de todas las formas posibles, en dar la altavoz para que se ceben con ella y para manejar el partido a través de ella. Que es terrible. Irene, tú sé que eres una mujer que sufre machismo. Sufres machismo, pero no de quienes dices sufrirlo. Tu problema no es Vox. Tu problema es Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y a ver si te das cuenta de una puñetera vez de que te están utilizando. Irene Montero estrena blog en el medio que dirige Iglesias para defender su ley tras la polémica con Rubiales, que de esto hablaremos luego en la sección de deportes. La ministra de Igualdad en Funciones estrena espacio en el medio que dirige su pareja, Pablo Iglesias. Qué curioso, Irene, también te digo, que por más que vayas de abanderada al feminismo, todos tus logros y todos tus éxitos vengan de ser la pareja de alguien. ¿Tú te acuerdas, Irene, cuando sacando pecho como un gallito encima cruzado de piernas? No, bueno, no, perdón, me equivoqué. Con las piernas abiertas, como si estuviese en el sofá de su casa. Pablo Iglesias retrataba supuestamente a Ana Botella diciendo, mujer de, esposa de, nombrada por. ¿Te acuerdas? Bueno, revísalo porque pocos logros individuales tienes tú que sean méritos tuyos. Es muy sencillo, solo si es sí, titular Irene Montero, su artículo en el que hace, una vez más, una defensa cerrada de su ley que ha beneficiado ya a más de mil agresores. Irene, una de las razones de tu debacle, de tu caída, de tu muerte política, ha sido tu soberbia de no ser capaz de reconocer que te has equivocado. Te ha hecho más daño el negarte a aceptar que la ley del solo sí es sí es una mala ley que la propia ley. Te ha perjudicado muchísimo más el cerrarte en banda y seguir defendiendo una ley que es mala que la propia ley. En plena ofensiva contra la ley del solo sí es sí dijimos muchas veces que lo que ocurría era un problema de aplicación de la ley. Claro, la culpa es de los jueces, que luego tienen que aguantar que salga Ángela Rodríguez Pan diciéndoles que se formen. Gente que tiene la carrera de derecho, que tiene la especialidad, que ha sacado una oposición, se tiene que formar porque lo dice una licenciada en filosofía. Sin querer desmerecer la filosofía, pero que poco tiene que ver con el derecho. Canal Red hace un particular perfil de presentación de Montero que el propio vicepresidente del gobierno se encarga de promocionar. Hasta esto te lo tiene que hacer, darte un boi platillo. Y aquí tenemos el tuit en cuestión, del que os hablé también antes. ¿Cómo no la van a odiar? Yo una imagen de Irene Montero. No entiendo muy bien esta imagen, la verdad, no lo comprendo. No sé por qué han elegido esta imagen. Descalza. No sé, tampoco no entiendo el decorado, pero bueno, ellos sabrán, dentro de su lógica perroflauta, dentro de los performance que hace esta gente, que si tienen éxito, acaban colocados en política y si no acaban haciendo funambulismo en frente de los coches debajo de un semáforo, pues tendrá algún sentido dentro de esa mentalidad. Continuamos y ahora vamos a hablar del Partido Popular y una de las cosas que hemos criticado también nosotros, no solo el Partido Popular, es el hecho de que desde sumar vayan a cederle diputados a Esquerra para que vayan a tener grupo parlamentario propio y para que puedan cobrar subvenciones y que por parte del PSOE le hayan cedido diputados a los de Junts, Antigua Junts per Cat, Antigua Convergencia Juno y los nombres que les quedarán por poner. Yo creo que van a tener más nombres que géneros hay, de estos que dice Irene Montero, o más que Pokémons. Pues es que también lo ha criticado el Partido Popular, pero hay un problema, que es que resulta, esta todavía no, que el Partido Popular de Rajoy también cedió senadores al PNV para que tuviera un grupo propio. Y justamente esos senadores que le cedió al PNV fueron muy mal pagados porque en el Congreso de los Diputados, no en el Senado, el PNV apoyó al PSOE en la moción de censura contra el propio Mariano Rajoy. Cuando el PP de Rajoy cedió senadores al PNV, esta práctica es habitual para amarrar investiduras o acuerdos a pesar de las críticas que suscita cuando se produce. Es que esto también es bastante recurrente, es que esto se ha hecho siempre así. Y como se ha hecho siempre así, está bien. Hombre, yo no estoy del todo de acuerdo. ¿Qué se supone que son las Cortes? La representación del Poder Popular. Entonces entiendo yo que el número de diputados deberán de reflejar esa voluntad del pueblo, porque se supone que el poder emana del pueblo. Se supone esto en la práctica, ¿no? El papel todo lo aguanta. Intentad vosotros pasar por encima de las leyes a ver si luego viene Sánchez e indultaros, como ha hecho con los políticos de Junts y de Esquerra. Ya os adelanto yo que no. Pero que se haga siempre no implica que esté bien. Lo lógico sería que hay una representación directa, entiendo yo. Y desde luego no la hay. Y menos con estos tejemanejes. Perdón. Prestar diputados o senadores para que las fuerzas políticas consigan grupo propio en el Congreso o en el Senado, como el PSOE y Sumararán con Junts, Percat y Esquerra, es una práctica habitual. Y no es que lo digan casi todos los partidos de ambas cámaras que desde hace años ponen en práctica esta polémica. Es importante destacar que tener grupo propio dota de más recursos económicos. O sea, que lo hacen por las subvenciones, básicamente. Si yo tengo un favor aquí, dinero público. El dinero público no es de nadie, que decía Carmen Calvo. En fin, es bastante triste y bastante lamentable. En el Senado es necesario un mínimo de 10 senadores para formar grupo propio y en el Congreso el reglamento permite constituirse con más de 15 escaños o con un mínimo de 5 superando el 5%. En esta nueva legislatura, PP, PSOE, VOX y Sumar cumplen el primer requisito, pero Bildu, PNV son los segundos. Sin embargo, no reúnen estrictamente estas exigencias ni Esquerra ni Junts. Y qué curioso que cuando el independentismo está desinflado, cuando el independentismo catalán necesita un balón de oxígeno, ahí aparezca Sánchez y se lo dé. Y les dé otra oportunidad. Igual que cuando... Bueno, esto ya daría para hablar largo y tendido. Muy largo y muy tendido, pero cuando ETA estaba prácticamente derrotada, gracias a la labor de los fiscales, jueces, guardias civiles, archainas y policías nacionales, entre otros, pues llegó Zapatero y se puso a negociar con ellos. Las negociaciones se pararon con el atentado a la T4 y en esos sucesos se produjo el chivatazo del bar Faisán. Os sonarán los instructores. Uno era un tal Baltasar Garzón y después no fue Garzón, sino que fue Fernando Grande Marlaska actual ministro de interiores. Cuando era ministro de interiores, Alfredo Rubalcaba. Y qué curioso que el juez que había era Marlaska y que cuando Sánchez hizo la moción de censura le premiara con la cartera del ministerio de interiores. Pero bueno, en fin, pringaron policías, no pringó ningún pez gordo, como suele pasar en estos casos. Se acabó archivando todo y no se supo nada más. En esta nueva legislatura, la solución encontrada por PSOE y SUMAR, que aspiran a negociar una investidura con ambos partidos independentistas, es cederles diputados. Y esto, como ya lo hemos profundizado los días anteriores, no vamos a insistir más en ello porque además hay más noticias que ver. Vamos a ver ahora lo que está pasando porque es que, como sabréis, Fijo intenta buscar apoyos, lo está intentando a través de Urcullu con el PNV y he intentado hacerlo también con Junts. ¿Problema? El problema es evidente, que se le ha echado todo el mundo encima porque los de Junts eran los que intentaron dar el golpe, acordaos de Puigdemont, con la declaración unilateral de independencia cuando estaba el propio Partido Popular gobernando, cuando estaba Mariano Rajoy gobernando. El PP recula con Junts para sofocar las críticas internas. No está decidido que vayamos a hablar. Desde Génova insisten en que el único veto es Bildu por su pasado político, pero insisten en que el contacto con el partido de Puigdemont se analizará a partir de lunes y que puede ser una mera llamada. No es lo mismo hablar que negociar. Bueno, si no vas a negociar, ¿por qué vas a llamar? Desde Génova insisten en que el único veto es Bildu. El Partido Popular cierra la puerta a cualquier negociación con Junts después de dejar abierto ese escenario tras el encargo del rey a Feijo para la investidura. Dirigentes nacionales como Esteban González Pons sitúan a los de Puigdemont fuera del bloque progresista y afirmaron que su legalidad no está en duda en unas declaraciones que ya han provocado críticas internas. Aquí hay dos posturas dentro de la derecha, dentro de lo que te va del centro a la derecha de todos los que no quieren a Sánchez, en definitiva. Y una sería lo de, es que hay que pactar con los nacionalistas porque si no lo va a hacer el PSOE. Y la otra sería la que manejamos otros, que nos movemos tal vez en otras coordenadas, que queremos desalojar a Sánchez pero no a cualquier precio. ¿A qué punto quiero llegar yo? Si el precio que hay que pagar para desalojar a Sánchez de la Moncloa es hacer la misma política que hace Sánchez de la Moncloa no hemos solucionado nada. Y aparte, Vox ha manifestado que va a apoyar a Feijo en un gobierno en solidario con tal de echar a Sánchez por sentido de estado. Pero yo creo que si metes a Junts en la ecuación Vox te va a decir que no hay y con buen criterio. Me parece una línea roja muy clara. Una cosa es el PNV, que tampoco es un socio fiable, pero otra cosa es Junts. Entonces en ese aspecto yo no estoy del todo, bueno, del todo ni algo. Yo no estoy para nada de acuerdo en esto. Así de contundente se muestran desde el círculo más cercano a Feijo, donde desmienten cualquier tipo de encuentro con Junts o el PNV el próximo lunes. Y ahora vamos a ver a dos de ese PSOE bueno que supuestamente existe, ese PSOE que tiene sentido de estado, que yo no lo conozco. Concretamente vamos a ver qué ha hecho Vara. Vara pide estudiar la constitucionalidad de una posible ley de amnistía. Vaya, pero si Vara era de los de ese PSOE bueno. Lambam, Pají y Vara eran aquellos de ese PSOE útil que tiene sentido de estado, con los que había que derogar el sanchismo. Qué curioso. Al final va a resultar que no hay un PSOE bueno, como muchos veníamos diciendo. El secretario de Política Autonómica del PSOE y vicepresidente segundo del Senado, Guillermo Fernández Vara, ha apostado este viernes porque sean los expertos los que marquen si una hipotética ley de amnistía estaría dentro de la Constitución, abogando por proponer soluciones que sean proclives a que haya diálogo con fuerzas independentistas. Además, que algo lo apruebe el constitucional asaltado por el PSOE, con conde pumpido a la cabeza, no es sinónimo de que sea constitucional, porque han pasado por encima de la separación de poderes y lo que han hecho es secuestrar al Poder Judicial. No hablemos de si esto es bueno o malo, sino si cabe dentro de la Constitución. ¿Cómo que no hablemos de si esto es bueno o malo? ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Cómo que no hay que hablar de si algo es bueno o malo? Pero ¿se puede ser más sinvergüenza y más cínico? Y este es el PSOE bueno, supuestamente. En fin. Y si no cabe dentro de la Constitución, no se puede hablar, y esto yo creo que son también los expertos los que tienen que marcar la realidad. Bueno, pues ahora resulta que solo se puede hablar de eso. Ha sostenido Vara en una entrevista en RNE. En este contexto, Fernández Vara ha recalcado, como vienen haciendo otros dirigentes socialistas, que los problemas políticos no se pueden resolver solo desde la justicia. Pensar que los problemas políticos solo se pueden resolver en los tribunales es desconocer que no se resolverán. Es que no ha sido un problema político. Un problema político fue el detonante. Esto ha sido que han cometido hechos ilegales. ¿Qué han hecho? Malversación, sedición, alteración del orden público, todo eso estaba tipificado como delito. ¿Y qué habéis hecho vosotros? Indultar, cambiar la legislación para que lo puedan volver a hacer y planteáis hacer una amnistía. Entonces, no habléis de que es un problema político. Hablad de que es un pago político que estéis dispuestos a hacer, poniendo nuestro Estado de Derecho como una moneda de pago a los pies de los independentistas, con tal de manteneros en el poder. No es un problema político, mentirosos, sinvergüenzas. Es que han pasado por encima de la justicia. Y vosotros vais a pasar por encima de la justicia con tal de seguir mandando. Fácil y sencillo. Lo entiende hasta el más tonto. Quienes no lo entienden son vuestros votantes, que son capaces de tragar con carros y carretas y de comulgar con ruedas de molino. Favorecer el diálogo. En este sentido, Fernández Vara ha abogado porque las decisiones que se vayan tomando, incidiendo en que tienen que ser dentro de la Constitución, vayan dirigidas a que se produzca el diálogo. Vale, entonces podemos pillar a un carterista robando y en lugar de llevarle a un juzgado, dialogar con él y decirle, señor carterista, ¿por qué usted en vez de madrugar como hacemos los demás para ir al trabajo se dedica a robar carteras? ¿Le puede usted convencer de palabra de que no haga esto? ¿O a un agresor sexual de esos que indultáis? Le podemos decir, en vez de meterte en la cárcel, lo que vamos a hacer es darte una charla para que entiendas que no tienes que hacer esto. O alguien que cometa un asesinato, pues también lo mismo, ¿no? Hablamos con él y dialogamos. Diréis, eso es una reducción al absurdo, ¿no? No lo es. Porque la ley debería de ser igual para todos, seas civil o seas político. Un diálogo, según ha dicho, que tiene que ir encaminado a la conformación de un gobierno cuanto antes. ¿Por qué? Si no dan los números entre las fuerzas de derecha constitucionales y no dan los números entre las fuerzas de izquierda constitucionales, habrá que repetir elecciones con tal de evitar que entren los que quieren reventar el país en las instituciones, a no ser que los del PSOE y los de Sumar, por supuesto que lo son, seáis también de los que quieren reventar el país, en cuyo caso se entiende que queréis pactar con ellos, porque sois iguales. A su vez ha calificado de broma que haya dirigentes del PP que se hayan abierto en las últimas horas a hablar con partidos independentistas. Yo estoy en parte de acuerdo, ¿no? Yo creo que una cosa es el PNV y otra cosa ya es Junts. Y ahora vamos con otro de ese PSOE bueno. Os dije que hoy era noticia 2. Hoy vamos con García Page, también de ese PSOE bueno, que quiere drogar el sanchismo. Fondos Unión Europea, 278.000 euros para una app de control de las comidas que reparte García Page. Vaya, madre mía, con el PSOE bueno. El gobierno de Castilla-La Mancha acordó la concesión de 8,7 millones a las provincias para financiar con fondos de la Unión Europea un servicio de comida a domicilio. La Diputación Provincial de Toledo ha anunciado una licitación por 278.000 millones de euros financiada por la Unión Europea a través de fondos Next Generation para el desarrollo e implantación de una aplicación móvil que permita controlar la calidad del servicio de reparto de comidas. Las distintas provincias castellano-manchegas impulsaron este servicio el año pasado. Por cierto, el servicio de decir que me parece bien porque es para personas dependientes y ancianos. Yo aquí tengo que hacer un inciso. Yo creo que también a veces hay que saber separar el hecho de la persona. Tampoco vamos a hacer una falacia zóminem. Y esto está bien, que haya un servicio de comida a domicilio para personas que están mal. Lo que no está bien es gastar los fondos de la Unión Europea para hacer una app. La Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha aprobó a principios de 2022 las bases que sustentan estas subvenciones. Antes, el Gobierno autonómico firmó un convenio con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para la implementación de proyectos innovadores en servicios sociales que buscan mejorar la autonomía personal y aumentar la inclusión social. Pilotaje de garantía de cuidados a las personas en su entorno. Y una pregunta. Si son personas muy mayores o dependientes, ¿cómo van a manejar una aplicación móvil? Porque precisamente uno de los problemas que tenemos es que tú te vas al banco, tú te vas a la administración y cada vez te va pasando más sitios que te dicen, eso lo tiene que hacer usted en su casa con el móvil. Y yo, ah, sí, sí, yo puedo hacerlo. Pero, ¿y mis padres? O mis tíos abuelos. Pero es que me parece curioso, ¿no? O sea, aquí de repente encargamos una aplicación, nos gastamos 278.000 euros. Ya arreglado, ¿verdad? No, lo paga la Unión Europea, ¿qué más dará, no? Bajo esta categoría y en colaboración con las diputaciones provinciales, Page dedicará 8,7 millones de fondos. Y en Toledo, por ejemplo, la diputación adjudicó un contrato por 1,94 millones de euros a la empresa Ucalsa para repartir comida a domicilio en municipios de menos de 5.000 habitantes. Una aplicación móvil de control, el pasado 29 de junio, tras un anuncio previo, la Diputación Provincial de Toledo publicó el anuncio de una nueva licitación relacionada con este servicio. En los pliegos se detalla que consiste en desarrollar una aplicación para dispositivos móviles que permita el seguimiento de las diferentes prestaciones sociales para combatir la exclusión social y asistir en la dependencia desde los diferentes servicios sociales. Más adelante, se informa que la aplicación móvil estará a disposición de los agentes que presten los servicios para el control de su presencia. Para ello, se suministrarán e instalarán 750 dispositivos, balizas, que por medio de Bluetooth asegurarán la presencia de los agentes. La aplicación móvil también dispondrá de interfaces o funcionalidades para los beneficiarios que voluntariamente deseen aportar la información. Bueno, o sea que nos hemos gastado 278.000 euros de los fondos de Europa para una aplicación que además es de uso voluntario. Y antes de ver todo lo relacionado con Rubiales, Irene Montero, el gobierno, la fiscalía, decir que una cosa es que la tecnología nos facilite la vida y otra cosa es que te obliguen a emplear tecnología para vivir. Porque hay cuestiones que son difíciles de entender. Pero no solo con el tema de que te obliguen a ti a hacer cuestiones que antes eran servicios que te proporcionaban, que los van reduciendo como puede ser el caso de que tengas que pasar tú la comida por una caja lectora de códigos de barras o la ropa, como va ocurriendo, o lo que hablábamos antes de los bancos. Que eso ya para la tercera edad es un problema. Es que, que yo sepa, el personal que trabaja en gasolineras tiene que tener el curso de manipulación de explosivos, de materiales explosivos, si no recuerdo mal. Igual lo han cambiado y me estoy equivocando. Y en cambio ahora nos dicen que tenemos que autoabastecernos en las gasolineras, ponernos nosotros el combustible. O sea, sé que para trabajar ahí, o sea, que para trabajar ahí tú tienes que tener un título, pero si eres un cliente puedes hacerlo. No se entiende, ¿verdad? Y ahora sí, vamos con Irene Montero y lo de Rubiales. Rubiales busca su impunidad. Este es el tuit del que os hablé al principio. Frente a ello actúa Fiscalía y actúa el CSD para proteger a la jugadora, para decir no al machismo y para garantizar el derecho a la libertad sexual. Ahora más que nunca, Jenny Hermoso no está sola. Y esto se lo responde Infoblogger, el youtuber Infoblogger y codueño, codirector del diario La Bandera. 1.155 delincuentes sexuales condenados ya se han beneficiado de la reducción de penas de la ley Montero. También que inoportuno, como veíamos antes, cuando un agresor se ha visto beneficiado, la noticia que antes comentábamos, de la ley del solo sí es sí. O sea, que tú nos quieres hacer poner el foco en Rubiales porque ha dado un pico mientras que has puesto en libertad a un tío que ha intentado agredir sexualmente a una mujer pegándole con un palo en la cabeza. A lo mejor es que la mujer era una malvada machista neoliberal o, bueno, alguna justificación de las tuyas has de tener para ello. O si no, pues no lo comentas, como sueles hacer cuando no te conviene, te haces la loca, condenas solo lo que te conviene y punto. Podemos responde que no tiene miedo a Rubiales, busca su impunidad. ¿A qué se refieren? Bueno, que sepáis que Luis Rubiales ha denunciado a los de Podemos. Rubiales anuncia medidas legales contra Montero, Díaz, Belarra y Echenique. Han intentado asesinarme, se refiere a su vida política o social o como lo llamemos, en estos cargos que no sé muy bien cómo encasillarlos porque son público-privados. Fin de cuentas, guarda de alguna manera relación con la política. Continuamos. Los máximos mandatarios de Podemos han reaccionado de forma contundente contra Luis Rubiales después de que este último anunciara durante la Asamblea Extraordinaria DRFEF de la Real Federación Española de Fútbol, celebrada este viernes, que tomará acciones legales contra Ione Belarra, Yolanda Díaz, Irene Montero y Pablo Echenique por tratar de asesinarles socialmente. El presidente ha denunciado la presencia de un falso feminismo en la sociedad. No, no es un falso feminismo, esto es el feminismo. No hay un feminismo bueno. El feminismo no busca la igualdad, busca privilegiar a la mujer y que ostente un trato de favor, siempre y cuando la mujer se da su cuerda ideológica, busca trabajar allí donde la mujer es desfavorecida, no actúa donde la mujer tiene un trato de favor y desde luego no actúa donde el hombre es el que sale peor parado. En este país, en este país, el 95% de las muertes por accidente laboral son hombres. En este país, tres cuartas partes de los sin techo son hombres. Se destina mucho más dinero al cáncer de mama que al cáncer de próstata. Eso, que lo sepáis, a pesar de que se abra más o menos las mismas vidas y que hay más casos de cáncer en los hombres, por las razones que sean, por el tipo de vida que llevan. Y también decir que la mayor parte de las personas que se quitan la vida son hombres. Pero en esos temas, el feminismo no actúa ni actuará. Reacciones de los máximos mandatarios de Podemos. La ministra de Igualdad en funciones ha sido crítica ante la decisión de no dimitir. Y como ya hemos hablado mucho de Irene Montero y por ir agilizando las cosas, vamos a pasar directamente a cómo van a emplear la Fiscalía de una forma, yo creo que autárquica. La Fiscalía de Madrid remite a la Audiencia Nacional las denuncias contra Rubiales. La Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional una denuncia presentada contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso a la jugadora de la Selección Española, Jenny Hermoso. En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la fiscal Ana María Galdeano, por delegación de la Fiscal Jefe Provincial, indica que la denuncia presentada por el presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores, Miguel Ángel Galán, fue recibida el pasado 23 de agosto y que relata hechos que podrían en su caso ser constitutivos de un delito de agresión sexual. A mí esto me recuerda personalmente, salvando las distancias, a cuando querían desde el Partido Popular que no siguiese Cristina Cifuentes y primero salió a la luz lo del master falso y después salió a la luz lo de las cremas, que probablemente fuese una forma de forzar la que dimita y quitarla de en medio. Yo creo que aquí lo que están haciendo es eso, tienen una serie de polémicas, hasta ahora han hecho la vista gorda, no entiendo por qué, supongo que podría caer dentro de lo que sería la prevaricación, que no se llevaron a cabo medidas contra él en su momento por el escándalo de Arabia, por el escándalo de las comisiones, por el tema de la empresa de Gerard Piqué y cómo había un conflicto de intereses y sin embargo que ahora vayan a abrirle las causas pues me parece forzar a la fiscalía desde la política y me parece pues que es una manera de prevaricar y una manera de no respetar la separación de poderes. Y por cierto que sepáis que desde las terminales mediáticas de izquierda ya están buscando más cabezas que cortar no sólo la de Luis Rubiales sino también la de Luis de la Fuente por haber aplaudido a Luis Rubiales. Este momento de Rubiales culpando al falso feminismo y el aplauso de la Asamblea. En primer plano el que aplaude es Luis de la Fuente, actual seleccionador de España. Es decir, se quiere encargar también a los seleccionadores, tanto el femenino como el masculino, y están aprovechando que el Puy Suerga pasa por Valladolid para ello. Ni más ni menos. Por lo tanto no hay deseo y no hay posición de dominio. Y además eso toda la gente lo comprende también. Aunque se esté vendiendo otra cosa en muchos de los medios. Tanto los que están dominados o rindiendo pleitesía al señor Tebas, como los que están rindiendo pleitesía al falso feminismo, que es una gran lacra en este país. Es este hombre de aquí y están pidiendo su cabeza por aplaudir. No ha hecho nada que se le pueda achacar. Ha dado un aplauso. Ha participado un aplauso cuando todos los demás también aplaudían. También, por cierto, hay mujeres en la segunda fila aplaudiendo. Y solo por eso piden su cabeza. Y si bien hay más noticias relacionadas con Rubiales, tampoco me parece lógico que Rubiales acapare todo el podcast de hoy, o al menos una parte grande del mismo. Y vamos a pasar ya página. Si mañana continúan con este círculo, comentaremos de manera superficial. Tampoco vamos a permitir caer en ese capote que nos pone la izquierda, que sabemos que todo esto también lo emplean de cortina de humo. Y vamos a pasar ahora a la política más internacional. A medias, porque es una noticia que guarda relación con España, pero que ha dentro de la categoría de política internacional. La Italia de Giorgia Meloni desbanca a Sánchez y ya va a la vanguardia del plan de recuperación. Nos habían dicho que íbamos a prender en cabeza de los italianos por qué esta malvada extrema ultraderecha, que no lo es, como tampoco los Vox, iba a arruinar Italia. Que íbamos a ver la prueba viviente de que iban a beneficiar a los ricos, que la clase media, la clase trabajadora, iba a ser abocada a la destrucción. Y la realidad es que Giorgia Meloni les está dando a todos en la boquita. Porque Italia está haciendo los deberes. Italia va saliendo de la crisis propiciada por las políticas monetarias expansivas del Banco Central Europeo y por el suicidio energético de la transición ecológica que estamos haciendo. Más la pandemia. Todo ello sumado a la invasión rusa a Ucrania. Ha creado un cultivo perfecto para que haya un desastre de magnitudes impresionantes. Mientras que en España, donde supuestamente no iban a dejar a nadie atrás, pues no hacemos sino el ridículo. E Italia nos da una lección. Italia lidera la gestión y ejecución de los fondos. Las limitaciones del gobierno español en funciones podrían incrementar la hegemonía de Meloni. Italia se sitúa a la vanguardia en la gestión y ejecución del plan de recuperación, una posición que Pedro Sánchez y Nadia Calviño siguen reclamando y que no se corresponde con las cifras de fondos gastados que manejan tanto la propia Comisión Europea como el S&P y el resto de servicios de inversiones comprometidos. El calendario que plantea las fechas del debate de investidura de Núñez e Ijo que ha fijado Armengol, el 26 y 27 de septiembre, supone que lo más probable es que el gobierno esté en funciones al menos hasta noviembre. El liderazgo de Italia se consolidará y la distancia entre los dos países mayores receptores de fondos crecerá. Y es que España, si le ha tragantado el cuarto pago, ya ha pedido la adenda en tiempo de descuento electoral. Que la ejecución de España era pobre se planteó ya desde 2021, cuando las denuncias de las empresas de que no sabían nada de los fondos se sumó que hacían informo de que eran de solo 104 millones en agosto. Nunca han vuelto a dar datos reales y contabilidad nacional a pesar de las peticiones de Bruselas y el Parlamento Europeo. Pues vaya usted a saber dónde está ese dinero, ya os lo podéis imaginar. Aquí en España se ha destinado parte de los fondos Next Generation a políticas de transición ecológica y a feminismos, mientras que los países serios han gastado ese dinero en robotizar, industrializar, implementar tecnologías nuevas y cada vez estamos más a la cola. Y cuanto más tiempo dejemos pasar, pues más difícil va a ser ponernos al nivel de los demás países europeos. Y continuando con la política internacional, ayer comentábamos que el líder del batallón Wagner, Prigozín, el líder de este grupo de mercenarios de Rusia que había sido asesinado, pues que podría estar Putin detrás. Al menos así eran las acusaciones lanzadas desde Washington y desde Londres. Y vamos a ver qué pasará ahora con Wagner y cómo van a gestionar este grupo de mercenarios ahora que su líder ha muerto en un accidente aéreo, supuestamente, aunque lo más probable es que lo hayan liquidado. Las autoridades de Rusia informaron el pasado miércoles por la tarde del accidente aéreo en el norte de Moscú, en el que murió el líder de Wagner. Una noticia que hubiera pasado desapercibida, pero como estaba Prigozín, pues ya ha dado de qué hablar. El hombre que dejó en evidencia a Vladimir Putin y al Ministerio de Defensa. Otros dos nombres resaltaban entre los miembros. Se trata de Dmitry Uzkin y Valery Chekalov, número 2 y 3 de Wagner, uno de los ejércitos privados más grandes del mundo. Utilizado por el gobierno ruso para sus misiones interiores y exteriores, descabezado de un plumazo. Todo ello el mismo día que se había conocido que el Kremlin había purgado como jefe de la fuerza aérea rusa al general Sergei Surovikin, uno de los grandes apoyos de Prigozín en las altas esferas rusas. Y al igual que el otro día, os pido disculpas por la pronunciación de la toponimia rusa y de los nombres, pero es que no sé pronunciar, no sé hablar ruso. Me lo vais a perdonar. Dos hombres que controlan el Ministerio de Defensa ruso, el general Sergei Shoigu y el general Valery Gerasimov, viceministro y jefe de Estado Mayor. Las coincidencias en la Rusia de Putin hace tiempo que no existen, ya el regreso de muertos por envenenamiento, por accidentes rimbombantes como acarse por la ventana o por las escaleras o directamente por disparos, deja claro que en Rusia quien se desvía del camino que marca el mandatario suele acabar mal. La cuestión ahora es que va a pasar con Wagner, un grupo que era vital en la política exterior. En los últimos años sus mercenarios han estado por Siria, Tayikistán, Sudán, en Nagorno-Karabakh y en Ucrania. Pues bueno, ya veremos qué ocurre. La opción, pues dos únicas. Que el control se lo entregue a la compañía de un oligarca que se ha de fiar o que el gobierno ruso decida despiezar la compañía para que nadie pueda controlar un ejército tan poderoso. Pues esas son las dos opciones posibles. Y ahora ya para cerrar vamos con economía, con dos noticias. Yo creo que os van a interesar. Sé que a algunos os aburre la economía, pero yo creo que hay que estar pendiente de estas cosas. Sánchez llegó dopado a las elecciones. Disparó un 14% a la contratación pública. La contratación pública se disparó de forma notable en el segundo trimestre del año. En los meses de abril, mayo y junio, las licitaciones de la administración crecieron un 14%. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué lo hizo? Se aumenta la contratación, aunque sea con dinero público, puede maquillar las cifras de desempleo. Y así puede vender el falso relato de que la economía va como una moto, cuando en realidad ya hemos visto que habían escondido un millón de parados de ojo de la alfombra. En términos monetarios, la subida observada fue de 25.740 a 29.226 millones de euros. Que esto es una barbaridad. La comparativa que aún... Bueno, más de lo que se gasta en sanidad, luego entendemos por qué no hay dinero para médicos. La comparativa es aún más significativa si nos remontamos dos años atrás en el tiempo. Así, entre abril y junio de 2021, la administración sacó al mercado con cursos valorados en 21.505 millones de euros. Por tanto, el crecimiento observado es de un 36% más. En la misma línea, cabe recordar que Pedro Sánchez ha aumentado con fuerza el peso del gasto público. Todo ello cuando tenemos un déficit fiscal galopante y mientras van aumentando nuestra deuda. Que las deudas son impuestos a futuro. La misma estrategia de 2019. No es la primera vez que Sánchez llega a dopado a las elecciones y se apoya en el gasto público para avivar el crecimiento a las puertas de una cita con las urnas. Esto es inmoral, esto no se debería de permitir, pero como tiene una flor en el culo y los votantes del PSOE son capaces de perdonar cualquier cosa, pues no pasa nada. Y ahora vamos a continuar. La gran duda que muchos tenéis de economía es qué va a pasar con los presupuestos. Tenemos un antecedente, que fue el gobierno temporal que hubo cuando hubo ese bloqueo, porque no sumaba ninguno, y fuimos a la repetición electoral que llevó a Rajoy a renovar mandato con el apoyo de Ciudadanos. ¿Qué puede no hacer un gobierno si se prorrogan los presupuestos? Es probable que España se encamine hacia una nueva prórroga presupuestaria, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que la voluntad del gobierno es aprobar los presupuestos generales. El proyecto debería presentarse en las Cortes antes de que finalice septiembre para su tramitación parlamentaria y entrada en vigor el 1 de enero, pero el debate de investidura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijo, se ha fijado para el 26 y 27 de septiembre. La Constitución establece en su artículo 134 que los presupuestos deben presentarse en el Congreso al menos tres meses antes de la aspiración de los del año anterior, pero si la investidura de Feijo no prospera, obligaría a un nuevo debate con otro candidato, semanas después, ya haría prácticamente imposible su aprobación. Y con esto finalizamos el podcast del día 25 de agosto de 2023. Muchas gracias por verlo.